Es una experiencia preciosa con todas las técnicas ancestrales y bueno, tratamos de transmitirla y de transmitirla gratuitamente, sobre todo lo que es tinte regional, lo que es tinte de nuestro lugar y región. Porque también consideramos que es una manera de respetar y enaltecer a las culturas de los pueblos originarios. Desde su saber, desde su arte, desde sus creencias y desde la magia. Es un taller muy lindo porque tratamos de aislarnos de los ruidos cotidianos y tratamos de hacer un parate e inclusive las participantes se cambian el nombre, se ponen un nombre imaginario durante estos tres días de vivencia para poder entrar en esta lógica, o tratar de entrar, mejor dicho, en esta lógica de los pueblos originarios. De estar más quietos, de estar más atentos, de ser más observadores y de disfrutar de cada cosa, de disfrutar del aquí y el ahora, en este momento. Y no estar esperando lo que viene después. Entonces, es muy gratificante todo eso y bueno, realmente el hecho de hacer el taller este también nos da mucha alegría.